Es deplorable que se hayan modificado unas condiciones tan ventajosas para el mercado laboral de la ciudad sin ni siquiera habernos consultado, sin ni siquiera habernos comunicado nada, sin ni siquiera haber podido dar nuestra opinión, porque el cambio en el sistema de bonificación nos lo encontramos en el Boletín Oficial del Estado, publicado además el 10 de enero, después de Navidad, sin haber tenido ninguna posibilidad de protestar.